La policía te está extorsionando, pero yo sé de lo que tú estás pagando si te tratan como un delincuente. No es su culpa, darle gracias a la gente y a la cara en su mamá de un raíz y cambiar el gobierno de nuestro país. A esa gente que le gusta la pirata, yo por eso me quejo y te quejo, porque aquí es donde veo y allá no soy un pestejo. Que no vayan los pueblos del gobierno, no hay personas que se están enriqueciendo. Gente que tiene la pobreza, no sé nada porque a nadie le interesa la gente. No hay nada que me gusta, no hay gente que quiere que caigan sus cabezas y le dan más poder al poder. A suerte van a venir a coger, que es mi oposición mundial, somos pobres, nos manejan más. No hay nada que me gusta, no hay gente que quiere que caigan sus cabezas y le dan más poder al poder. No hay nada que me gusta, no hay gente que quiere que caigan sus cabezas y le dan más poder al poder. No hay nada que me gusta, no hay gente que quiere que caigan sus cabezas y le dan más poder al poder. No hay nada que me gusta, no hay gente que quiere que caigan sus cabezas y le dan más poder al poder. No hay nada que me gusta, no hay gente que quiere que caigan sus cabezas y le dan más poder al poder. No hay nada que me gusta. No hay nada que me gusta.